Que tanta felicidad haya llegado hacia mí y simplemente aprendí que el cielo puedo alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mi sol Tú tienes que terminar mi inocencia al pensar Toda mi culpa no me enamora, voy a saber Difícil es sin sentir, sin ti no puedo ir Por eso no puedo así quitar mi sol Te quiero mucho y mientras te lo sé, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Y te quiero mucho y grito sin cesar que no me dejes Ahora que te encontré yo quiero amarte siempre Quiero amarte Te quiero mucho y bien conmigo pero te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y grito sin cesar que no me dejes A la que te encontré yo quiero amarte siempre Quiero amarte Te quiero tanto y largas siempre No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hacia mí Y simplemente aprendí Que el cielo puedo alcanzar Pensando que no voy a amar Por eso no puedo decir Que canso de mí Te quiero mucho Y bien confiándelo Te quiero mucho Con toda la felicidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y grito sin cesar que no maneje Ahora que te encontré Yo quiero amarte siempre Te quiero amarte ¡Vamos! La 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 Te quiero mucho, y grito sin cesar que no me dejes De la que te encontré, yo quiero amarte, quiero amarte Gracias